Tu sentimiento, ¿cómo se vivió? ¿Qué características tuvo para ti en tu primera experiencia el alto del Colorado? Bueno, es un alto que es muy rápido, al final hace también mucha diferencia la altura. Y si salí con Superman en el ataque, pues que era bueno, pero al final no pude recuperar por la altitud. Me costaba mucho la respiración y al final tuve que buscar mi ritmo un poco más atrás. Y bueno, al final sabía que si llegaba a tercero y sacaba un poquito de segundos, podía asegurar ahí la general en el podio. Sergio, felicitaciones por tu esfuerzo. ¿Qué puedes decirnos del arranque que produjo Renko Benepol? Que a partir de ahí se genera esa otra carrera en la que pudiste quedarte al final del día tercero en la general. Bueno, fue un alto que es muy fuerte, lejano. Pienso que se iba demasiado rápido en el lote y él quiso hacer un intento atrasa. Se llevó la etapa reina. Se llevó la etapa reina. La gente, el team de Medellín, siguió tirando muy fuerte. Luego, Plineos se puso demasiado fuerte. Y bueno, al final, cuando lo acabas a Supermán, es el cambio de ritmo que rompe a todos. Sergio, ¿qué significa para ti este resultado? Ponerte a prueba con corredores que tú sabes están bastante parejos. Y preparando también mentalmente los campeonatos nacionales. Bueno, bien, me deja contento. César Paredes, séptimo. Es la primera carrera, venimos buscando un buen nivel, tener ritmo de carrera y digamos entrar en competición para lo que se viene toda la temporada europea, que es muy larga hasta Lombardía. Entonces, ir poco a poco, ir disfrutando de los días. Y bueno, agradecerle a Dios que hoy pues no hubieron casi, que el equipo no tuvo incidentes ni caídas. Y nada, feliz de poder finalizar bien esta etapa. Ha quedado 44 segundos en el tercer lugar. Ahí se ve a Iván Bernal, Einer Rubio atrás de Movistar. Lo que habla también de la confianza que te dio el Bora a incorporarte precisamente para este tipo de competencias, para este formato de carrera, Sergio. Sí, este tipo de carreras me gustan bastante, me preparo bien. Son carreras bonitas de hacer. Especialmente, es una carrera, digamos, lo que no es tan estresante como, digamos, el tipo de carrera como Paris-Niza, que son carreras de muchísimo más nivel. Y íbamos poco a poco preparando. Entonces, feliz de que el equipo me dé la oportunidad de poder responder en este tipo de carreras. Cada vez con más confianza y más experiencia vengo trabajando año tras año. Sergio, con perspectiva de podio y seguramente con otras oportunidades para tu Sprinter San Benet. Así que en buena hora para el equipo también. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y un saludo muy bien. Bueno, ahí está el colombiano, Sergio Higuita. Sergio Higuita, el Monster, ha quedado tercero en la etapa. Cabe destacar que Sergio Higuita estuvo pegado a la rueda de Miguel Ángel López, pero como él decía, por problemas de altitud, se le hacía difícil la respiración y tuvo que dejar que Superman López se fuera en solitario. Entonces, él bajó, ya sostuvo su ritmo, el ritmo que él pudo llevar y fue alcanzado por el grupito donde venía Egan Bernal, el italiano Filippo Gana y Einer Rubio. Ahí en ese grupito, después ya casi a finalizar la etapa, Filippo Gana se desprende de ese pelotoncito y va en busca de Miguel Ángel López, pero no consigue darle cacería. Se queda Superman López con la victoria en la etapa reina, la etapa cinco de la vuelta a San Juan. Filippo Gana se mete segundo, el Monster, Sergio Higuita, se mete tercero. Después vemos cuando entraba Egan Bernal y después lo hacía Einer Rubio. Así que, felicitaciones para los colombianos que estuvieron brillando hoy en la etapa reina de la vuelta a San Juan. Gracias. 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 Gracias.